¿Cómo te sientes ante esta gran lucha contra tu hermano que el público reconoció? La verdad es que, como lo dije arriba del ring, no hay sentimientos, de verdad. Es un sentimiento bastante especial, como se los dije la semana pasada. Tan solo la victoria que tuve sobre él fue especial. Y ahora, no sé cómo explicarlo, de verdad me siento bastante soñado. Un luchador que de verdad se me hizo bastante fuerte. Yo creo que el día de hoy con mi hermano di la lucha de mi vida, la mejor lucha de mi vida. Un campeonato que lo han portado grandes exponentes, precisamente en este sentido, aéreos. Y que compromete, sobre todo lo dicen en su casa, a seguir trabajando, a seguir llevando este buen proceso que han tenido ustedes. Por supuesto, y también defenderlo a capa y espada. Para mí es un honor entrar en la lista de estos campeonatos. Como tú lo dices, gente que conoce el estilo, gente que no solamente sabe volar, sino también llavear, contra llavear. Gente bastante preparada y que hoy está en esa lista de campeonatos y campeones. De verdad, es un sentimiento muy especial. Spider llegaron cuando eran unos niños y sus equipos les quedaban muy grandes. Que ese niño que estaba ilusionado con su primer sobre, que pedía fotos que le tomaran con su celular. Hoy, ¿cómo es el vivir y ser una realidad y ser un campeón de IWRG? De verdad que todavía no me cae el 20, todavía no me la creo. Esto es un sueño hecho realidad. Y también, como tú lo dices, llegamos siendo unos niños, debutamos siendo un mano a mano en contra de Noisy. No hubo ganador y bueno, las cosas se fueron dando, ¿no? La verdad, no demerito a Noisy. De verdad, para mí, como se lo repito y se lo reitero, ha sido el luchador más fuerte, más completo con el que me he enfrentado. Gracias.